Inspirados en el respeto al ser humano, en consonancia con el principio de igualdad que reconoce la Constitución de la República de Cuba, la Plataforma de Hombres Cubanos por la No Violencia y la Equidad de Género en Granma, actúa en pos de erradicar esa problemática social. Hemos logrado integrar profesionales de todas las esferas de actuación. Tenemos informáticos, tenemos especialistas de higiene, tenemos estudiantes de ciencias médicas, tenemos cuentapropistas, tenemos campesinos, tenemos estudiantes de cultura física y deportes, tenemos entrenadores deportivos. Nosotros buscamos desmontar esos estereotipos y mitos que existen sobre las masculinidades, sobre el machismo que todavía existe y lograr una masculinidad no hegemónica, con más libertades de decisión de cómo yo quiero ser hombre para la sociedad actual. Residencias estudiantiles, comunidades intrincadas y centros educativos constituyen espacios de activismo para llevar el mensaje de la evolución desde y hasta las juventudes. La fortaleza que tiene es que ha logrado articularse a varios proyectos que tienen un mismo objetivo, pero fundamentalmente el mayor tiempo lo tenemos articulado con el proyecto de barrio en barrio de la Universidad de Granma. Darle tratamiento a través de estas actividades deportivas a temas que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con la discriminación sexual, que tienen que ver con el machismo, que tienen que ver con manifestaciones sexistas, que son cuestiones que hoy en día, o que son flagelos que hoy en día están afectando mucho a la sociedad cubana y que se manifiesta mucho, sobre todo en las comunidades intrincadas de la provincia, que es donde más está enraizado la educación esa patriarcal. Juegos de participación, charlas educativas, videodebates y otras iniciativas van sumando jóvenes y haciendo inclusiva la plataforma. Surgida en la Universidad de Granma el 14 de febrero de 2018, si bien no es la primera en la isla, sí la distinguen el trabajo constante, el amor por una justa causa y las ganas de dejar atrás flagelos sociales que afectan, aún en el siglo XXI, la equidad de género. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.